¿Qué tal? Ricardo Rosario, bueno, vamos a hacer un workout rápido de 3 minutos vamos a hacer desplantes con Kamehameha ¿ok? realmente aquí la variación de los brazos pues, o el movimiento de los brazos no va a influir mucho en desplante si pueden hacer bien un desplante pues ahora si que no van a tener problema, solamente tienen que coordinar un poco el movimiento de los brazos aquí, una palma va a ir hacia el frente y la otra va a ir hacia atrás, el brazo de enfrente va a quedar en ángulo de 90 grados, aquí vamos a sacar las manos, vamos a rotar para terminar en esta posición la mano va a quedar a la altura del hombro y el brazo que queda abajo va a quedar un poco más flexionado que el brazo que queda arriba el codo va hacia adentro, eviten abrir ¿ok? entonces, aquí vamos a empezar con pies juntos esta sería la posición, aquí voy a sacar brazos, pierna al mismo tiempo para bloquear mi desplante y voy a regresar, ¿sale? entonces vamos a realizar 30 segundos recuerden, torso bien firme vista al frente y para regreso bloqueo mi desplante el brazo que queda abajo recuerden un poco más flexionado que el brazo que queda arriba estirado ¿ok? o casi estirado no se olviden de esa rotación de las manos fíjense un objetivo frente ahora, aquí voy a cambiar ahora mi mano izquierda es la que queda arriba brazo derecho abajo y más flexionado que el brazo de arriba hay que controlar los desplantes esa bajada y cambio roto y apó roto y apó los dedos flexionados estoy centrado en el objetivo que tengo por frente brazo en 90 grados ambos brazos y es la última ronda solo son 3 minutos continuos estamos trabajando ambas piernas nuestro descanso es cuando caminamos de pie hay que estar bien concentrados lo que estamos haciendo regreso firme aquí tanto cuando bajo cuando subo mantengo un poquito mi posición para que todo el tiempo esté controlado y listo terminamos bueno voy a dejar el video aquí recuerden la técnica siempre es primero y siempre trata de hacerlas con la boca posible este como les decía en un principio parece algo a lo mejor tonto para muchos pero créanme que aún así este movimiento llega a ser difícil más que nada coordinarlo con el desplante y bueno lo hago para hacer los entrenamientos un poco más divertidos y variarlos un poquito vale bueno ahora si dejo el video hasta aquí y nos vemos después bye bye a todos